Tuvimos el desempeño de algunos eventos públicos, como el ágite, donde se desenvolvió con total normalidad el desarrollo del evento. Y bueno, comenzando el día sábado, por la mañana se hace presente en la dependencia policial la señora Pérez, directora de la casa, ¿cómo es que se llama? Es un... La copa de leche. La copa de leche, exactamente, no recordaba la casa, qué es lo que realizaba. Esta señora da parte de que en la madrugada sintió ladrar a sus perros y bueno, imagino con respecto a que tiene gatos que había una pelea entre los animales. No llamó al 101, pero se dio a la mañana cuando se levanta con una ventana del comedor que funciona en su fondo de la vivienda, esta copa de leche de menores, con la faltante de algunos alimentos de la heladera, manifestándose el carne, pollo, ravioles y cajas de ravioles. Tuvo participación la gente de investigaciones que se abocó al hecho y se hizo presente también el jefe de la departamental, jefe de la zona, disculpe, el comisor inspector Iván Díaz, tuvo presente en el domicilio con la señora, colaborando y poniéndose a disposición de este hecho. ¿Habían sustraído algún otro elemento o únicamente comida? No, eso es lo extraño del hecho que fue únicamente estos alimentos de la heladera, únicamente. No hemos tenido hechos de relevancia en todo el fin de semana, de robos, de hurto, está en total tranquilidad la ciudad, no nos han dado parte de algún hecho que no hemos tenido conocimiento. Si lo ha habido, invito a los vecinos a que se presenten en la dependencia, cada parte de los mismos, si un conflicto se dio conocimiento que hay una actuación labrada con conocimiento de la Fiscalía, en calle Martín Olmos y Aguilera, dio la sustracción de una bicicleta donde la pudo recuperar el propietario de la misma y un conflicto entre vecinos que se dio participación a la Fiscalía y está siendo investigado. El día sábado por la noche, el evento de Santa es con su inauguración, una concurrencia de aproximadamente 400 personas, a cargo del oficial principal castellano, el que se llevó con total normalidad, no hubo ningún desmán y participación alguna de ambulancias, vehículos de emergencia. ¿Allanamientos durante el fin de semana? Sí, el día sábado por la mañana se efectuaron cuatro allanamientos con resultados negativos, a cargo del oficial principal Romero, él estuvo coordinando estos allanamientos. ¿Hechos relacionados aquí en Villa Rosario? Sí, los cuatro relacionados a hechos de esta ciudad. Bueno, continúa la gente de investigaciones trabajando, a menester de poder resolver positivamente los hechos negativos que hemos tenido, ya que no tenemos hechos al momento negativos, estamos tratando de resolver los que ya tenemos en los días pasados. El día domingo se realizó el encuentro San Avirón en el río, que largó con una intensa lluvia, se convocó una gran cantidad de ciclistas y se logró con resultados positivos el evento, no hubo ningún accidente, gracias a Dios, muy bien la organización y participación de Defensa Civil, con Cruz Roja, Bombero, la Policía, todo con total normalidad. Bueno, en horas de la tarde también fueron convocados como integrantes del COEM para la situación del Barrio Norte. Sí, exactamente, en el mismo momento que se estaba llevando a cabo este encuentro de San Avirón, se escuchaba en la frecuencia este tema del Barrio Norte, San José Obrero específicamente, donde había sido colapsado por la cantidad de agua caída en poco tiempo, el desagüe que hace por Calle 9 de Julio. Pero todo gracias a Dios se hizo presente tanto personal de Defensa Civil, de Cruz Roja, Bombero, Policía, y bueno, no hubo que hacer ningún traslado de persona abnegada al tema de la lluvia. Gracias a Dios fue solo las calles abnegadas y no hubo inundados, ni que evacuar gente. ¿Casos de violencia familiar se presentaron? Sí, es normal que continúan los hechos de violencia familiar y bueno, otra cosa no tenemos, si tenemos en relación a los hechos de violencia familiar, abnegado un poco el capital humano de la dependencia, ya que estos hechos generan consignas domiciliarias y tenemos dos consignas en domicilios que nos dejan desbandado un poco del capital humano para el patrullaje preventivo de la ciudad.